Desde 2017, mucho se ha rumoreado que Tom Holland y Zendaya se dejaron sucumbir por el romance que ambos mantienen en pantalla, y los fans no pueden dejar de imaginar que entre ambos actores hay algo más que una amistad, aunque Tom ya se pronunció respecto a los rumores. Por eso hoy te presentamos, Zendaya y Tom Holland aclaran rumores de romance. Al parecer, los rumores de que Zendaya y Tom Holland están saliendo siguen vigentes, y es que recordemos que en la franquicia protagonizada por Tommy Maguire y Kristen Dunst, el amor surgió brevemente entre ellos. Asimismo, Andrew Garfield y Emma Stone trasladaron su amor a la vida real. Por esa razón, los fans creen que entre Zendaya y Holland puede haber algo más. Desde que Tom y Zendaya protagonizaron la primera película de Spider-Man, comenzaron los rumores, ya que los actores eran inseparables, constantemente se molestaban en redes sociales y eran vistos por las calles de Los Ángeles, eso sí, acompañados de otros amigos. Sin embargo, a días del estreno de Spider-Man Far From Home, el joven actor aclara su estado sentimental, y por duro que parezca, no son buenas noticias, ya que no es lo que todos queríamos escuchar. En una entrevista, el actor aclaró que definitivamente no es un hombre de relaciones, a lo cual también respondió, Tampoco soy el tipo fugaz en absoluto, no es mi forma de vida, concluyó el actor. Pero Tom no fue el único que ha desmentido rumores. De acuerdo con una revista, Zendaya y Tom se han visto en varias ocasiones mientras filmaban Spider-Man, además de que supuestamente se han ido de vacaciones juntos, y tratan de pasar el mayor tiempo posible juntos. Sin embargo, ambos han tratado de negar los rumores. Zendaya publicó en un tuit que no ha estado de vacaciones en años, y Tom le contestó si el tour de promoción de Spider-Man contaba. A pesar de que muchos quieren como pareja a Zendaya y Tom, parece que eso no va a suceder. Pero tú, ¿qué opinas de que Tom y Zendaya no tengan nada más que una linda amistad? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video.